y como se frena esto haciendo así es eso o que a ver si le pongo los frenos que pasa que no lo frena ni dios como se frena esto tío madre mía y por qué no habéis quitado la mierda esa como quieres es que como se quita tío porque es que cuando pasa hacia delante pasa muy fuerte como puedo ir súper lento vamos con una potencia nada más mete el beta si es que el problema del beta es que es que lo tengo todo o nada no hay una función en no hay una función en prepar para como en x plane para activar el beta y que yo gradualmente le meta más o menos si me la decís lo activo porque yo nunca porque claro cada vez que meto reversa es todo a reversa la gente muy está acojonada y yo también venga coño que así no podemos que tiene que llevar una camilla que hay que dejarlo ahí justo yo creo que eso es ya cosa de andar pues porque en el FSUPC no lo he visto nunca no ahora no quiere moverse madre que lo pario venga hombre coño voy a ir frenando se ha quedado aquí el beta del Havler 2 si te sale más barato ahora si la compras te vas al foro y ahí está todo quita el parking brake pero si no tengo parking brake voy con el paso de la pala vamos a ver porque no mueve nada vamos a ver vamos a ver vamos a quitar el paso de paga 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 ahí está ahí está se está moviendo un poco bueno voy la sensación que desastre se mueve se mueve se mueve pero malo es que luego se mueve mogollón esto no es justo joder todo lo justo es que tarda en po jajajaja que fuerte Madre que lo parió Luego decían que los simuladores no son divertidos Si, si, estoy intentando eso Mira, con uno solo Venga Pero es que es todo o nada, coño Que coño, que estamos en el agua Mira que son malas las físicas Yo creo que en la realidad es más fácil Que no, que no, ni con una A ver, metiéndole pequeños impulsos Vamos a ver, esto es cuando Joder Metiéndole pequeños impulsos Vamos, hemos ganado algo Venga Es que encima, ¿quién me ha colocado esto aquí? Esta mierda aquí Joder Que me lo como A ver, ¿y tú quieres que yo maniobre para llegar hasta ahí? Tú lo flipas A ver, espérate Vamos a intentarlo meter A riesgo de... Sí, sí Es que eso, todo o nada A ver, tenemos que aprender a hacer esto Para las futuras misiones Este vídeo va a ser dos horas De los cuales 20 minutos van a ser la misión Y esto, ¿por qué no gira ahora? No gira Pero gira Capullo, estoy metiendo ahí potencias del otro lado Pero gira No quiere girar No quiere girar Vamos a meter de inversa Vamos a ver No, no Lo he visto No tienen flotadores Esto se maneja directamente sin flotadores Los tienen invisibles Me he fijado Y es así Sí, sí Pero si lo sé Lo del timón lo sé Si ya lo hice Pero este no lo tiene Tiene un timón invisible De hecho lo he manejado al principio Vamos a ver Vamos a ver si manejamos con él Vamos a ver si quítale, quítale, quítale quítale voy a tener el timón que le que nos saque esto me han callao o que? pero es que actúo con la palanca y no hace nada es que no, no, no es que no gira, tengo el pedal completamente a la derecha y no gira supongo que tiene que ser un mínimo de velocidad espérate, le voy a echar para atrás porque me voy a comer la piedra me voy a dar emergencia médica de mierda estoy metiendo, mira, estoy metiendo completamente botón para girar a la derecha, ¿vale? es que yo creo que actúa con determinada velocidad si no tienes esa velocidad no actúa, mira, por ejemplo, se ha parado ahí no gira entonces, claro, yo no puedo ir a esas velocidades con un giro así ahora está girando, ¿lo ves? está actuado, lo he visto en los foros está, el rudder ese lo tiene puesto pero con una velocidad de 0 a 25 nudos me parece venga pues es que no puedo dejarlo ahí, es que no puedo maniobrar no, 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 no La misión es como un forense sí. Mira, se le ha quemado la casa ahí al pobre hombre Dos cojones, no se mueve el tío del sitio ¿Qué dos cojones tiene? Secciona la camisa Yo ya no lo dejo más, te lo juro, os he hecho bastante Pásamelo por aquí, ¿eh? ¡Venga! Madre, que lo parió Madre mía, va a habernos matado Bien, venga, ya lo hemos cargado Venga Mételo ahí